El entrenador colombiano Luis Fernando Suárez dio a conocer la convocatoria de 26 jugadores para la Copa del Mundo de Catar. La lista la encabeza el portero generaleño Keylor Navas. Estos son los convocados. Keylor Navas, Esteban Alvarado, Patrick Sequeira, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Kendal Waston, Oscar Duarte, Daniel Chacón, Keiser Fuller, Carlos Martínez, Brian Oviedo, Ronald Matarrita, Yeltsin Tejeda, Celso Borges, Justin Salas, Roan Wilson, Gerson Torres, Douglas López, Jewison Bennett, Álvaro Zamora, Anthony Hernández, Brandon Aguilera, Ryan Ruiz, Joel Campbell, Anthony Contreras, Johan Venegas. Tenemos un proceso necesario de renovación que no se termina ahora, que este es el inicio, que tampoco lo iniciamos hoy, lo hemos iniciado desde hace más o menos nueve meses, y que va a seguir un proceso, y que no tenemos que cambiarlo, antes tenemos que mejorarlo, esa es más o menos la idea. cuando se termine esto, ojalá bien, vamos a hacer todo lo que sea para conseguir llegar a puntos altos en el mundial, después hay que seguir pensando en de qué manera Costa Rica no solamente cambie de nombres, sino que mejore la propuesta futbolística. Costa Rica estará viajando a su campamento en Kuwait el próximo 10 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!